una impecable jornada gastronómica en el liceo poeta vicente huidobro de cartagena hasta donde llegaron las máximas autoridades de la provincia y de la comuna para participar en una prueba de coeficiente 2 que evalúa el final del semestre de los alumnos de cuarto medio de la especialidad de gastronomía una prueba de fuego donde los aprendices a chef tuvieron que preparar montar y servir un menú de tres tiempos lo que se cumplió a cabalidad con esta exquisita apuesta el menú del día de hoy es una trilogía de ceviches que en la entrada el principal es un cerdo aromatizado en vino blanco con un puré de calabacín el postre es un tiramisú receta típica de italia se vio el trabajo detrás de esto los estudiantes estaban muy participativos muy serviciales fue muy bueno su trabajo está muy atentos también preocupados de que el plato estuviera bien servido de que la copa siempre tuviera jugo bebida etcétera y de el servicio que entregaron fue muy bueno y acogedor bueno estamos hoy día aquí nuevamente en el liceo poeta vicente huidoro de cartagena bajo una intensa lluvia de invierno pero eso nos ha desalentado los alumnos de cuarto año medio de gastronomía cierto que han cocinado durante toda la mañana una serie de platos un menú completo para presentar a las distintas empresas que van hoy día a degustar aquí junto a las autoridades esto se hace en el marco de la difusión que queremos que el liceo haga para dar a conocer a distintas empresas a sus alumnos que podrían eventualmente ser recibidos como un centro de práctica nuevo para cartagena recordemos que estos chicos están aquí estudiando gastronomía con todo el sueño y el afán de poder trabajar en cocina y lo que queremos es que más más empresas y más personas puedan contratar su servicio recibidos en una pasantía en el marco de la educación dual para que ellos vayan soltando la mano y aprendiendo cada día más a cocinar mejor la experiencia forma parte de la llamada educación dual que combina la teoría y la práctica donde además de la enseñanza académica en aula los estudiantes realizan su práctica en las empresas de la provincia la verdad que ya conozco muy bien la mayoría de los liceos técnicos profesional y se nota mucho la diferencia cuando hay un un consejo asesor detrás se nota la mano se nota el cariño se nota la dedicación espero que realmente esto también la empresa pueda apostar por estos niños llevarlos recomendarlos porque esta es la idea que este que este consejo asesor pueda darles también una orientación y una cabida después al mundo laboral agradecer a toda la institución especialmente a la empresa postularia san antonio la cual cobija cierto las prácticas y también a alumnos para que puedan desarrollarse profesionalmente en su carrera específicamente de portuaria así que la verdad que la invitación es precisamente a que se sumen más empresarios para que podamos así nuestros alumnos de esta forma el liceo poeta vicente huidobro apoyado por puerto san antonio y las demás empresas que integran el consejo asesor empresarial trabajan para formar el capital humano que requiere el sistema productivo local y asegura puestos de trabajo para los estudiantes de la provincia